Caillou Caillou Vas a ser un gran hombre Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás Mi camino hallaré Duro No es crecer cuando me Siento bien yo me divierto Soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Dense prisa es hora de un Cuento niños Y bien veamos Esta historia pasó cuando Caillou Tenía tres años Y Rosy era tan solo una bebé La historia de hoy se llama Caillou va de compras Caillou es hora de levantarse Está nevando mira ¡Si! Quiero hacer un hombre de nieve Primero te vestirás Dime en donde están tus suéteres Pero si yo quiero ponerme esto Si sales en pantaloncillo corto Te sentirás como el hombre de nieve Ya no es cereal mamá Luego compraremos más Y también necesitamos huevos Porque haré un pastel sorpresa especial ¿Pastel sorpresa especial? ¡Sí! A Caillou y a Rosy Les gustaban mucho los pasteles sorpresa De su mamá Pero nunca sabían exactamente ¿Cuál sería la sorpresa? Mmm... Es hora de ir de compras Ponte la chaqueta y tus botas Pero mami Yo quiero jugar con mi dinosaurio de juguete Jugarás con el más tarde Ahora vámonos Te estamos esperando A Caillou le encantaba ir de compras Pero siempre se tardaba mucho en arreglarse Porque también le gustaba jugar Hijo, sube al auto por favor ¿Haremos un hombre de nieve? Pues sí, es cierto Ya que lo mencionas, sí ¡Sí! ¡Un hombre de nieve! Pero ahora ya tenemos que irnos Mami Quiero subirme al carrito con Rosy Oh, está bien Pero démonos prisa No podremos hacer al hombre de nieve ¡Yo quiero esto! Caillou Recuerda que haremos un pastel sorpresa especial Así que no necesitaremos galletas, ¿de acuerdo? ¿De qué será el pastel sorpresa especial? Si te lo dijera, arruinaría la sorpresa Bien, cuando lleguemos a la caja Quiero que cuides a Rosy Mientras yo saco los víveres Caillou no podía dejar de pensar en esas galletas Pero no sabía exactamente en dónde estaban Y sin darse cuenta Se encontró solo, perdido y atemorizado ¡Mami! ¡Mami! ¿En dónde estás? ¡Mami! Hijo, ¿qué te pasa? ¡Tú te desapareciste! No, tú desapareciste Pero me da gusto haberte encontrado Vamos a casa Caillou aún estaba asustado Pero se sentía feliz de estar con su mamá y con Rosy de nuevo No me gustó estar perdido, mami A mí tampoco me gustó, hijo Así que esperemos que no te vuelvas a perder Y ahora, terminemos ese pastel sorpresa especial Es que yo quería hacer un hombre de nieve ¿Haremos un hombre de nieve? Pero vamos a hacerlo aquí en la cocina ¡El pastel sorpresa especial! ¡Qué bien! Caillou y Rosy tenían toda la razón Habían adivinado cuál sería el pastel sorpresa especial ¡Mami, mira! ¡Es un verdadero hombre de nieve! ¡Uy! ¡Debe tener frío! Ponle la bufanda ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!